Estamos en la fábrica de artes y oficios de Oriente, es un centro cultural de una escuela y un parque público al mismo tiempo y este es un proyecto social que representa una mirada sobre la ciudad y lo que necesita. Tampoco hay manuales para esto. Yo he estado muchos años en la cultura comunitaria y me dicen, bueno, pero ¿cómo es la receta para hacer cultura comunitaria? Y yo le digo, hay que hacer procesos con la gente, hay que aprender entre todos y cuando eso sucede lo estamos haciendo. No hay receta, se puede hacer de manera muy rápida, se puede hacer en un lugar físico o se puede hacer en un espacio virtual. Hay muchas formas, pero creo que los creadores y los gestores culturales, su principal aportación creo es mantener viva las emociones y los hechos. Lo que me motiva del documental S19 es esta reacción de la comunidad ante una catástrofe. Siempre va a haber eventos naturales que no podemos controlar, saber que vivimos una zona de riesgo y a partir de eso reflexionar sobre qué está en nosotros poder cambiar. Medidas de prevención, de seguridad y es la parte de haber aprendido de las cosas que salieron mal, mejorarlas y estar en constante aprendizaje. Este documental en particular creo que es muy fuerte en ese mensaje de cuando estamos juntos y cuando trabajamos con un propósito somos muy fuertes. La solidaridad es una energía muy fuerte y yo creo que la resiliencia tiene que ver mucho con con la esperanza de que no importa qué tan mal esté, siempre puedes salir de ahí y esa fuerza viene de adentro y la tienes que sacar de adentro. El documental S19 para mí se me hace una buena experiencia, pero al final esto queda como una pintura de Dalí, plasmado. Que alguien más adelante, 20 años más, llegue a ver este documental y que diga, no, guau. Lo que le podemos aportar a toda esta parte del mundo sería que aquí no tenemos distinción, entonces eso es una buena lección de unión. Creo que estaría mejor si no hubiera banderas, no hubiera fronteras. Ojalá haya más producciones, que haya más, para que sigamos en constante crecimiento. Y como les comento, muchas felicidades al Faro de Oriente por la oportunidad que nos da. Reconstruyéndonos 20 de septiembre, Faro de Oriente 19 de octubre, Pilar Sturgehualco 19 de noviembre, Faro Aragón 9 de diciembre, Pilar Scaneguin Consulta cartelera en s19project.org 20 de octubre, Pilar Sturgehualco 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 Gracias por ver el video.